Fuerte para progresar Se fue el amigo aquel que entre globos y cometas soñaba Con un futuro de realidades inciertas Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales llovia tristemente Y entre lágrimas te duelo padres, hermanos y amigos Escuchando al pastor que decía Él no ha muerto, él no morirá Solo la naturaleza lo cambia de lugar Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Amigo, todos tus caminos serán mis caminos Y en tu memoria la lucha siempre seguirá Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Ahí te va tu tema, DJ Ahí te va tu tema Ahí te va tu temita, pinche DJ Y entre lágrimas te duelo Vas a llorar, vas a llorar, pinche DJ Y yo que, saludos la voy Tu amor imposible De parte de Betita Aús A verle señora María Estrada Para toda la gente que ya está en el cielo descansando Qué bonito sería descansar ya la neta de verdad Pero bueno, eso no lo disponemos nosotros Eso lo dispone solamente Dios Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Te llevaste un amigo Al canto del infinito Ahí se va, se va, se va Para mi amiga y para su mami Betita Y si me pudieras complacer